Ataca a la Valleja, la lleva Suárez, papelito con la pelota, la pide Álvarez, va papelito, pelota en centro, ¡Albertino! ¡Gol! 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 ¡De la Valleja Néstor Álvarez! ¡El goleador le dije me gusta a estos nueve! ¡La pelota le viene! ¡Pum! ¡Rumba al arco! ¡El balón por la punta derecha! ¡Estaba Juan Caballadares! ¡Allí recibió papelito Suárez! ¡Se la llevó como que iban acompañándolo! ¡No hubo una marca encimada de Wander sobre el futbolista de la Valleja! Suárez entró al área, bailoteó, miró y se la tiró, sobo una baja y definió cacheteando la pelota, dejando como una estatua grandota a Jonathan Bass en el arco, anotando la Valleja por intermedio de Néstor Álvarez. ¡Gana el militar un gol contra cero frente a Wander! ¡Cuando van 15 minutos de juego de arrancado el partido! ¡La Valleja 1, Wander 0! ¡Endiablado papelito! Como los viejos punteros, petizos, querendones, chiquititos, yendo por la punta tirando el centro de la muerte y este huacho definitivamente tiene pasta de nueve. La que agarra en el aire y la manda a guardar. Álvarez pone a ganar a la Valleja, se grita acá y se grita en la calle General Rivera. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Igualmente llega, ¿no? Llega, es increíble cómo lucha, cómo pelea. Lateral, lateral, señores, va a sacar la pelota por la banda derecha. El futbolista Ramiro Esteve, la va a pedir el herrero Pérez. La está pidiendo Lima, la está pidiendo también el futbolista movilizándose. En el área está Hernán Sánchez, la pide Gali. Balón para Marcio Gali, Gali con la pelota, arrastra el balón contra el banderín del córner. Dio a Ramiro, levantó centro, entró Sánchez, la cabelló al medio, allí Nicolás tiró. ¡Gol! 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 De Wander, Nicolás Olivera, el centerhand del equipo de Wander, cuando van transcurridos 13 minutos del segundo tiempo. El balón de Gali la aguantó allá contra el banderín del córner, metió un taco, Ramiro levantó centro. Hernán Sánchez se la baja al medio y Nicolás Olivera batió cruzado al meta Néstor González empatando el partido, que todavía no es negocio para Wander, pero empata el partido. Gana por 1 a 0, ganaba la Valleja 1 a 0 el partido con gol de Álvarez. Lo empató Nicolás Olivera, las cosas como al principio empatados, pero con goles. Lo que es la calidad, el que la tiene, la tiene, no se compra en la farmacia. Cualquiera hubiera querido ganar un córner allí, pero Gali la aguantó, esperó sumar dos marcas a su pelota y ahí la tocó hacia atrás y ahí vino el centro, que desacomodó a la defensa. Lo mejor que hizo, quizás lo único de Sánchez en el partido, pero vaya si fue importante. Le bajó la pelota a Oliveira, que la paró y ni lerdo ni perezoso metió el zurdazo y ahora agarrate Catalina. Relata Fabián Guillama Domínguez, el relator que se distingue. Exactamente, hay tres puntos porque el elenco de sí quedaría con 16 la Valleja y 13 central y van a jugar entre ellos el domingo, cuatro y media de la tarde. Usted tiene los goles, por favor, pelota que viene para Álvarez. Álvarez se entregó para Patricio Leiva, va por derecha, centro, bajo, ¡gol! 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 ¡Gol de la Valleja! La pelota rápida colocada por la banda derecha. Allí corrió con el varón Rodrigo González. Escapó el varón que vino desde el medio hacia el costado derecho. Álvarez la aguantó. Álvarez, la sociedad de Álvarez. Álvarez Futbol Club. Álvarez y la Valleja. Álvarez la cacheteó por derecha. Y allí fue Rodrigo González. La juega abajo y en contra la pelota. Entra en el arco. Descolocando Meneses. Meneses la mete en el arco en contra. 37 minutos de juego. La Valleja y el segundo gol. No significa que vaya a ganar el partido la Valleja. Pero esto es una gran, pero gran bocanada de oxígeno. De aire fresco para el equipo de Burgos. La Valleja 2. Wanderz 1 en contra Meneses. Jugada total de Álvarez con González. Medianamente el ataque que tuvo la Valleja en este segundo tiempo fue esta jugada. Y Álvarez, el club atlético Álvarez. Como lo dije hace un ratito nada más. Solamente se podía esperar del capitalino que sacara esta jugada. La aguantó con el cuerpo. Como le dijimos varias veces que lo hizo en el primer tiempo. Puso a correr a González que tiró un buen centro. Y allí también iba Álvarez y Meneses. En el afán de sacarla se la puso contra el palo a Vaz. Este partido puede sacudir el campeonato. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue.